Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un video cortito con tres ideas para poner nuestra mesa navideña. Solamente necesitamos un plato básico con sus cubiertos y si ustedes quieren también un vaso o copa, una servilleta de tela, un mantel individual y decoración navideña pequeñita para poner un distintivo en nuestra mesa. Este es mi comedor, es súper pequeñito solamente para cuatro personas y en la caja de descripción les voy a dejar el link por si a alguien le interesa comprar uno igual. Para este voy a estar utilizando mis mantelitos de tela que les compartí el paso a paso de cómo hacerlos en un video pasado, también lo dejo en la caja de descripción. Voy a poner mi plato y los cubiertos. El plato y los cubiertos son de Walmart ya de hace varios meses y también voy a estar colocando este vaso súper bonito que estuve comprando también ya hace varios meses en Walmart. Creo que me costaron 26 pesos cada uno y para el distintivo voy a utilizar un bastón de estos navideños, una ramita, una etiquetita con el nombre de la persona que se va a sentar ahí y los voy a anudar con estambre. Esta sería la puesta de mesa más sencilla pero que tiene ese toque navideño. Esta idea es súper sencilla pero bonita. Es pensada en quienes a lo mejor no tenemos mucha cubertería. Yo estoy utilizando los platos que usamos a diario, los vasos también los utilizamos a diario y los cubiertos también. Trato de que cuando compre alguna cosa para la casa se pueda utilizar en cualquier temporada. Así que también le estamos dando este toque elegante navideño a nuestros platos del diario. Y una cosa que podemos hacer a lo mejor para cambiar y hacer que se mire un poquito más producida la mesa es colocar una servilleta de tela. En este caso la estoy colocando enrollada o también colocar un segundo plato para ensalada o postre. De la misma forma colocamos la servilleta enrolladita y el distintivo sobre la servilleta y ya esto hace que nuestro plato se mire un poquito más elegante y producido. Para la segunda opción voy a utilizar una servilleta de tela, una ramita artificial o natural, puede ser romero también o una ramita de pino natural, unas cerezas rojas o del cualquier color que tú tengas y un cascabel. Voy a anudar las tres piezas de esta forma como lo estás viendo. Yo no los pegué porque quiero reutilizar estas piezas en otra decoración para después. Solamente los anudé y los coloqué al centro. Como vieron la servilleta la doblé en tres formando un rectángulo. Ya no la puse enrollada sino que está dobladita y esta opción también me gusta muchísimo. Para la tercera opción voy a retirar el mantel individual y voy a colocar el plato directamente en la mesa con su servilleta también doblada en tres. Voy a colocar la ramita, una etiqueta que hice con cartulina negra. La ramita como les mencioné antes podría ser romero o un pedacito de pino natural y también coloqué una piña. Si ustedes no tienen alguna piñita puede ser un trocito de canela, un cascabel, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Esta es mi opción favorita y que creo que va más con mi estilo. Me encantan los colores neutros como ustedes saben y me gusta mucho lo minimalista y simple que se ve. Al centro coloqué unas velas y eso es todo. Muchas gracias por ver hasta el final. Gracias por estar aquí, por comentar. Platícame cuál fue tu opción favorita y si tú acostumbras a poner la mesa para Navidad. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!